Traversia ¿Cuánto tiene Lunita? Se llama, ¿verdad? Un año va a cumplir Tirad, gracias por esas rosas Está pequeña todavía, ¿verdad? Ajá El número que ponga el número de vuelta Dice de Cell, Wendy Pero ahorita lo pongo Ese es mi número de Cell Gracias por lo de hermosa Pues es lo que yo digo Que Wendy está hermosa La veo bien bella Ese es mi número de Cell Persona Muchas gracias por lo de Por lo de chula, dice Estoy rifando 100 dólares Por si gustan animarse A comprarme números a 10 A Wendy no le gustan los halagos Dice, ¿cómo no le van a gustar? Lo de, gracias por esa rosca A Wendy no le gustan los halagos Dice, ¿cómo que no le van a gustar? Obvio Y otra mujer Y otra mujer Tiene que estarlo escribiendo Puede creer usted No sé cómo se llama tu amiga Pero me llega a Disney Vamos a ver Alex ¿Quién será que es usted? Aquí en Atlanta Dice el lobo Saluda el lobo Hasta Atlanta Tengo del uno al Que si usa Instagram Dice Wendy No Estoy rifando 100 dólares A 10 cada número Yo vivo en Filadelfia Oh, mire, qué bueno Yo quiero el 20 Dice uno ahí, mire Sí, pero tiene que pagar Yo quiero el 4 Dice otro ahí Sí, pero tienen que hacer el pago Sí, tienen que hacer el pago Si no, no Vamos, gente Pues debe de extrañar Wendy Honduras Obvio, qué extraño Qué pregunta más ilógica esa Hay gente que hace unas preguntas Que de verdad A 10 el número Gana 100 Ya Mami ¿Mami? No Sí, por ser El pago lo hacen por ser Claro Vamos a ver No, no me ha caído nada Se hace el pago por ser Se hace el pago por ser Ey, ¿cómo están? Bien 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 Bien, bien Acá, mira Saludando a Wendy No, sí Mira qué bien 10 dólares Cada número Gente Compren números Compren números ¿Cómo está la rifa Wendy En aplicación ¿O cómo las hace? ¿Con papelitos? Sí, con papel Oh, chévere Alex, gracias Saludos para ti Alex Hola, soy No, hola Bienvenida Yadira Vamos gente Ayudamosle a Wendy A vender los numeritos Déjenme poner la cámara Para que me ve A ver A ver Dónde puede aquí Wendy Poner el número Wendy Yo creo que Lo veo A ver Esperense Díctalo Díctalo Para nosotros Ponerlo Sí Cabal Eso es 409 Wendy 540 ¿Se friso? Maybe Repriso Wendy Es que El detalle Es que Ella está viendo Los pagos En el mismo teléfono De ella En el que está En el que está En TikTok Entonces Por eso Ella se Se fue Yo he visto Personas Que rifan Mil Y ganan Mil Yo he visto Personas Que rifan 50.000 Y les quedan De ganancia 50.000 No sé Cuál es El problema Que tienen Con Wendy Vamos Mi gente Tacta En la pantalla Yo la veo Yo la veo Por la Soy catracha Dice Saludito Gente Dele Tiquitiqui A la pantalla Pues Ayudemos A Wendy Gente Ayudemos A Wendy Estoy Van 100 Dólares Por si Quiero Ayudarme A comprar Números Sabes Cada Número Tengo 1 al 20 Gracias Para adelante Que hasta De los malos Comentarios Gana Usted Dice Así Mismito Dice Ya te Pague El Número 20 Dicen Wendy Ok Me va a volver A sacar Mensaje Como No sé Apoyenme a Wendy Hija Tipotas Apoyenme a Wendy Me golpeé Ay Cuando Las nalgas Medio Tipotas Apoyenme a Wendy ¿Cómo lo dan El numerito Wendy? A 10 Cada Número ¿Alguien El numerito? Tiene No No tengo El 29 No lo tengo El 20 Si está Este José Márquez Díaz Puro Puro Hombre Le pagan Va Puro Hombre Va Si No 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 creas Me Me Compramos Las mujeres Yo quiero El 8 Dicen Tienen Que pagar Primero Para sí Mismo Y así Se hace Yo te Vendí Tengo Del Dos Al Veinte Es que Había Anotado Uno Pero No Me No No Se José Márquez Díaz El 8 Si Está Estoy Ripando 100 dólares Y cada Número Vale 10 Maldonado Nada Nada Tengo El 10 Ya lo Compraron ¿De qué Le río ¿De qué Te ríe Wendy? ¿De qué Te ríe Usted Hija No No Tres Pijados Y a cagar Leo Tres Pijados Y a cagar José José Ok Ya le anoté Lunes Beluno Perdón Ay no Rifa la mesa Veneria Dice No la mesa La estoy vendiendo Rifa Ya te Quiero Ya te Ya te Vendiendo La mesa A mí Es que Dicen que La Rifa Es un robo No eso es Por suerte No le espare Bola Esto Ahorita yo Estaba vendiendo Rifa una maca Y andaba buscando al muchacho Porque un muchacho No lo ganó Ni sabía que era muchacho Lo andaba buscando Y no lo hallaba No lo hallaba Hasta que después Apareció El pijón No sé Número de Dice Aquí les Les enseño Ese es mi Número De ser Por si gustan Ayudar Comprar Número Están limpiando Ah Limpiando Estás No Estaba arreglando La mesa Sí La mesa Estaba limpiándola Aquí Porque Miren Cómo la puse Ve Ahí está Se ve bonito Ganamos la Wendy Ganamos la Wendy Vamos Vamos Gente Sacaga la pantalla No le ganamos A Wendy Sí Tengo el 4 Disponible Pero El pago Primero Y es que Aquel día Miré A Herminio A Herminio Lo miré Allá En California El pizón Grande Estos ojos Me hizo Oye Vende a rifar el culo Dice Ay no Qué fello Gracias Este Gracias No Ay le gané Ya La vener Ya Ganó Gracias Sí Ganó Sí No Ahorita no me van a ganar Qué barbaridad Vamos Más gente Ayúdenme A comprar Números Tengo Del Dos Al Veinte Apenas He vendido Cuatro No más ¿Cuántos Ha vendido? Sí Alba Diecinueve Le anoté Solo cuatro He vendido No más Estoy rifando Cien dólares Y el número Va Cuesta Este Diez ¿Qué número Tiene disponible? Tengo Del dos Al veinte Ah Del dos Al veinte Disponibles Dí los números Naomi Flores Quiere Dice El diez Pero tiene Que pagar Primero Hija De cien dólares La rifa Tipo Apóyeme Allá Wendy Por favor Hija Juan Es Sí Yo quiero El veinte Dice Tienen que pagar Primero Tienen que pagar Primero Pero muy caro Dice Más caro Lo dan Otras personas Yo los estoy Dando baratos Agradezco Si está el cuatro Disponible Lili Gracias Se paga por Celi Pómpreselo Un buen Vinagre Wendy Le vamos a ganar A la Wendy Vamos Taktak Taktak De cuánto Dinero Eddie Sebas Qué le importa A usted Se ha prometido De cien De cien De cien dólares Es la rifa Venere Cuando pierde Bloquea Las cuentas Ay no Ya este ¿Quién dijo esto? Del veinte Ahí lo tengo Grandy Ni que fuera Ni que fuera Doña de Tiktok Yo para bloquear cuentas Eso Solo Lo hace El Tiktok Ajá Sí Marlon Así es Y hay gente Que a veces Se molesta Porque Gana otra gente Y ahora La culpa Eso es por suerte Patrachitos ¿Quién dijo esto? Como me mira En tu Sol La Mi La cara Revienta Hacer el Paso De Raúl ¿El ¿Qué? El Paso De Raúl Alejandro Dice Tiene que Colaborar 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 Catrachito Dice Tiene que Catrachito Me puede decir Con qué número De con qué nombre De ser Sale Háganme un reto Wendy Que si yo gano Usted baila Y si usted gana Yo bailo A ver ¿Ah? A ver Hola ¿Qué dice Wendy? Cuatro Sí tengo Del dos A cuatro Dice Y esa Esa rubia Es tu amiga Ponga la música Ahí Wendy ¿Ah? Ponga la música Ahí Pues active Wendy Aquí no está La música No estás Escuchando Emel Tienes que Apagarte Ahí está La música Va a bailar Wendy Ya perdí Gente Y ustedes Son manos ¿Wendy Iba a bailar? Sí Leslie Pues Toca Hay una Que dice Que quiere 80 No Es que no Tengo 80 Número La cintura Se mejó Wendy Ya no la tengo Dice Anaún Yo Yo Mentira No he dicho Nada Anaún Hasta ahorita Lo ¿A quién? A Anaún Dice que Y hasta ahorita Lo estoy viendo Aquí Baila Mejor Amor Dice Emi No me ha caído Nada Efraín Efraín Dice Baila Después Dice Aquí quieren El 12 Dicen Vayan Al en vivo De ella Y piénselo Allá Y páguenle Bueno Estamos A hacer Bueno Estamos A hacer Reto Que el que Gane El que Gane Va a bailar Va a bailar Y te pierdo Es Estoy RIP En dólares Y el número Cuesta 10 Espera Creo que Me va a sacar Porque Me